Música Muy buenos días chicas, chicos que tal ¿Cómo estamos? Bueno, arrancamos una nueva semana Aquí en Loja Televisión Una nueva semana de actividad física, deportiva Soy de melero, soy de todo el área de deporte Y nada, como he dicho Vamos a arrancar de nuevo con un poquito de deporte Una semana con energía, ¿vale? Vamos a intentar activarnos Vamos a intentar ponernos en forma, ¿vale? Chicas, chicos, muy bien, pues como siempre voy a comentar ¿Vale? Que vamos a trabajar hoy Como lo vamos a hacer, ¿vale? Vamos a tener que usar Muy bien, para una sesión un poquito muy dinámica, ¿vale? Vamos a trabajar por bloques de ejercicio Tenemos tres bloques Lo tengo aquí, hoy tengo mis chuletillas Que no me pase como un día Que me caiga con la mente en blanco Y no me acordaba de los ejercicios Para que no me vuelva a pasar Me lleve para mis chuletas Tenemos tres bloques de ejercicio, ¿vale? Vamos a trabajar Material Primer bloque con nuestro palo, ¿vale? Vamos a hacer tres ejercicios seguidos Vamos a trabajar en triserie, ¿vale? Vamos a trabajar diez repeticiones por ejercicio Y vamos a trabajar en tres series, ¿vale? Es decir, tres ejercicios, tres ejercicios seguidos Recuperamos 30 segundos Y vamos a hacer los tres otra vez Recuperamos otra vez los tres Son solamente tres series de tres ejercicios, ¿vale? Y repeticiones cada uno Después trabajamos con silla Así que prepararos Palo y silla, ¿vale? Segunda parte Trabajamos con silla Vamos a trabajar Sentado y levantándonos Y la última parte El tercer bloque Lo vamos a trabajar de pie Apoyada en la silla Vamos a hacer piernas Y vamos a hacer una sesión de full body Con diferentes materiales Con diferentes métodos de trabajo, ¿vale? Pero vamos a trabajar Prácticamente todo nuestro cuerpo, ¿vale? Muy bien Pues a la sesión que vamos a trabajar Vamos a hacer un calentamiento Que hoy con la explicación Me he seguido un poquito más Vamos a intentar ir un poquito más dinámico, ¿vale? Venga, empezamos con rotación de tobillo Y también no sé Yo creo que de tiempo iramos bien Pero como sabéis Un cantidad de cambio Un poquito El formato de las sesiones Puede que me venga corto Me venga largo Corto normalmente no me viene Nunca Porque siempre intento Meter de más Me ha cambiado el sentido Pero puede que sea verdad Que a lo mejor Se me haga un poquito más Es decir, me queda menos tiempo Para el estiramiento Vamos a ir un poquito más rápido, ¿vale? Vaya que me quede tiempo justo Pues son ejercicios He metido menos aires Normalmente hacemos siempre cuatro aires Cambio de pie Pero he metido otra He metido algún ejercicio más Y espero que no tenga ningún contratiempo, ¿vale? Queremos de pie, chicas, chicos Rotación de tobillo Vamos girando hacia afuera, ¿vale? Aparte de hacer nuevos ejercicios Tengo que me van a ir explicando Siempre los ejercicios Cambio de sentido Y no sé si hablamos también Las explicaciones Puede que me quede un poquito de tiempo Así que vamos a ver Qué tal escapamos hoy, ¿vale? Chicas, chicos Qué tal el fin de talón puntera Cómo lo hemos pasado Hemos desconectado Hemos descansado bien, ¿vale? Y ahora estamos preparados aquí Para arrancar hoy lunes Para arrancar una nueva semana De deporte en casa Como siempre digo Me ha venido un placer Estar aquí con vosotros Verdad que no os puedo ver Pero siempre me alegra mucho Cuando me escribís Cuando interactuáis conmigo Porque veo que Que eso Que seguí haciendo la gimnasia Que seguí activo Venga, talón puntera Y la verdad que Me alegra mucho Cuando leo vuestros mensajes, ¿vale? Así que vamos a seguir Vamos a arrancar esta nueva semana Ya estamos ya En la parte central de febrero Estamos ya prácticamente Entrando en el segundo mes Ya medio pasado Venga, seguimos con un movimiento lateral De tobillo, perdón Eso Venga, me apoyo en muslos Y salgo un poquito hasta adelante Movimiento de rodillas ¿Vale, chicas, chicos? Vamos a calentar bien Hoy prácticamente estuvo nuestro cuerpo Vamos a trabajar Tren inferior Venga Cogimiento atrás Tren inferior Tren superior ¿Vale? Venga Vamos a seguir aquí Con ese movimiento lateral Vale Doble repetición Chicas, chicos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Eso Muy bien Manos a los muslos Bajamos Hasta rodillas Subo Bajo Eso Eso Muy bien, chicas Chicos Seguimos con Con ese movimiento De lumbar De cintura ¿Vale? Vale Me agarro Aquí Y vamos con rotaciones Venga Vamos rotándose a un lado ¿Vale, chicas? Chicos Eso es Venga, cambio Hacia el otro lado Vale Seguimos un poquito más Chicas Chicos Ok Y activa Abdomen Giramos a un lado Y giramos a otro lado ¿Vale? Venga Vamos llevando aquí A derecha A izquierda ¿Vale? Vale Chicas Chicos Venga Del ajo Brazos Rotación frontal Del hombro Voy a cometir El error De traerme dos mangas De una De la comiseta interior Y esta La verdad Que es finita Espero no pasar calor Porque la verdad Que con los focos Y demás Y está todo cerrado En cuanto empiezas a moverte Un poquito No veas el calor Que pasamos aquí Cambio de sentido Normalmente siempre Tengo más corto debajo Pero hoy me levanta Con la obra A pegadito al culo He venido corriendo Y cuando ya estaba Ya saliendo de casa Digo Dios He echado dos mangas Digo No sé si al final Pasaré calor O no pasaré calor Venga La verdad Que la sesión Que tenemos hoy Por ejemplo Ha sido muy dinámica Muy movida Pero si es verdad Que el tema De Venga Cambio Al frente No ha sido Muy de trabajo aeróbico No ha sido Muy de cardio Entonces es verdad Que no vamos a ver Vamos a trabajar Vamos a acabar Muchos ejercicios Pero si es verdad Que no sé Onde Los ejercicios Son un poquito Más estáticos ¿Vale? Vamos a trabajar Lo que es hoy Mañana Un poquito Más estáticos Mañana Tremos una sesión Funcional Que ya os explicaré Mañana Venga Cogemos Y ya es La última parte De la semana El jueves y viernes Si me tenemos Una sesión Un poquito Más dinámica ¿Vale? Chicas Chicos A las primeras De esta semana Van a hacer Un poquito Más Van a entrar En el trabajo De una bolilla Articular De tonificación ¿Vale? Venga Al frente Estamos rotando Estamos ya Acabando El calentamiento Chicas Chicos Tengo aquí Una pestaña Venga Cambio atrás Muy bien Vamos con esos movimientos Articulares De hombros Eso Vale Vamos con el cuello Tenemos cuidadito Con el cuello Movimientos suaves De lado a lado Vale Al frente y abajo Movimientos cortitos ¿Vale? Chicas Chicos Vamos con el cuello Pues muy bien Vamos a arrancar Lo que es la sesión ¿Vale? Venga Os explico Me voy a subir aquí cerca A ver que tengo algún Algún desliz Os explico Vamos a trabajar Primero voy para los tres ejercicios Tres series No son cuatro Vamos a bajar una serie ¿Vale? Los ejercicios Os voy explicando Tenemos Una Uno Y uno ¿Vale? Es decir Tenemos que hacer triple repetición Y son diez Con cada una de ellas Sería Arriba Al frente Y Método culete Método abdomen Y abajo Y vuelvo a subir así Diez repeticiones A ver si es la primera serie La segunda serie Apoyo Como si estuviera Amasando aquí Una olla bien grande Rotación Hacemos cinco a un lado Y cinco A otro lado ¿Vale? Y después tenemos Levaciones completas De hombro Aquí Enteras ¿Vale? Esos son los ejercicios Que vamos a hacer Tres series Hacemos Los tres Una vez Descansamos Veinte segunditos Treinta He puesto treinta Pero yo creo que este tipo de rutina Podemos descansar un poquito menos ¿Vale? Lo hacemos otra vez Descansamos Y lo hacemos otra vez Son tres veces ¿Vale? Muy bien Lo tenemos chicas Chicos Venga Arrancamos Diez repeticiones Va Eso Al frente Bajo Y aquí Eso Uno Dos Venga Tenemos diez recuerdos Tres Cuatro Son ejercicios Como he comentado Pero este ejercicio Cinco Nos lleva siempre Nos lleva siempre más rato Hacerlo que los que hacemos normalmente ¿Vale? Venga Seis Por eso no sé Si a lo mejor Siete Yo he calculado un tiempo Y puede que a la mañana Se damos un poquito más Ocho Pues este ejercicio La verdad que es un poquito largo La ejecución ¿Vale? Venga Venga Nueve La última Eso Y diez Vale Apoyo Nos alejamos menos Que estén los brazos estirados Y ahora aquí Atraigo Y circuleo Venga Uno Son cinco acá a un lado Dos Tres Cuatro Cinco Cambio de dirección Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Y el último Venga Elevo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Vale Te aviamos como he dicho Un descanso Dije a partir de los 30 segundos Pero después he pensado Sobre la marcha Este segundo son mucho tiempo En una rutina de cardio Es verdad que conviene tenerlo Pero este tipo de rutina Yo creo que podemos bajarlo Incluso a quince o veinte ¿Vale? Entonces estamos ya Vamos por la segunda serie ¿Vale? Repetimos Misma secuencia Arriba al frente Y abajo Ok Tres Dos Uno Venga Entramos Segunda serie Eso Venga Uno Eso Dos Venga Seguimos Hasta diez Chicas Chicos Venga Ese ejercicio Tres Estamos metiendo Trabajo de hombros Pecho Y dorsal Cuatro Venga Ese ejercicio muy completo Importancia también Tener Bien la postura Que la técnica sea correcta Cinco Seis Venga Nos quedan cuatro Vamos Chicas Chicos Cinco Cinco No Siete Al decir cuatro Me dio Ocho Nos quedan dos Al decir cuatro Me dio la postura Al cinco Venga Nueve Nos queda una Eso Vale Pasamos Trabajo de abdomen Venga Cinco a un lado Estarás importante Este sentido Mantener el abdomen Activo ¿Vale? Venga Dos Tres Cuatro Cinco Cambio de sentido Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Venga El último Elevación frontal Venga Elevo Y bajo Uno Son diez Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Venga Nos quedan tres más Ocho Nueve Y diez Vale Recuperamos un poquito ¿Vale? Y nos queda la última serie ¿Vale? Hemos completado dos Tenemos que completar una más Igual Y cambiaremos de ejercicio Bueno Iríamos al segundo bloque ¿Ok? Chicas Chicos Pues venga Entramos para dos Venga Va Arriba Subo Eso Al frente Bajo Y tracciono Uno Dos Venga Son diez Vale Chicas Chicos Tres Muy bien Seguimos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Venga Dos más Nueve Diez Vale Nos agarramos Venga Giramos hacia un lado Estiro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cambio Cambio Al otro lado Uno Dos Tres Cuatro Y una más Eso Cinco Venga El último ejercicio Elevamos completamente Arriba Sobrepaso la altura La cabeza Y bajamos ¿Vale? Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Venga Nos queda la mitad Seis Siete Ocho Nueve Y diez Vale El palo Ya lo podemos dejar a un lado Porque no lo vamos a usar más ¿Vale? La segunda parte Vamos a trabajar con la silla ¿Vale? Nos queda dentro de dos bloques más De ejercicio ¿Vale? Pero esta segunda parte Vamos a trabajar sobre todo Con la silla ¿Vale? Os explico Os explico Os explico Tenemos tres ejercicios Primer ejercicio Levantarnos Rodillas Uno Dos Y sentarnos ¿Vale? Una sentadilla Con elevación de rodillas Esas son diez repeticiones Como siempre Aquí Saco un poquito Escuelto hacia afuera ¿Vale? Posición de cruz Giro Toco Vuelvo Giro Toco ¿Vale? Si no lo hagamos No pasa nada Nos queda ahí Bueno aquí en espinillas Si veis que Se hace largo Aquí Importante Mantener activa El abdomen Y la cintura El giro ¿Vale? Y bajar ¿Vale? Y el último Y el último Tenemos subida Con pata atrás Ese Ah vale El último Tenemos Una rotación completa Este solamente Vamos a hacer Cinco repeticiones ¿Vale? Esa es más cortito Me levanto Me doy la vuelta Aquí estoy Voy a tener que poner La silla Así Porque si no Le choca aquí Sería Subida Me coloco Uno Dos Vuelvo Me siento Me vuelvo a levantar Vuelvo a venir atrás Pa Y pa ¿Vale? Es un ejercicio más dinámico ¿Ok? Estaba para los Tres series Exactamente igual que antes ¿Vale chicas? Chicos Me pongo de frente Y después caerme la silla Me echo un poquito más Para adelante Venga Alzamos Va Son diez Venga Uno Y dos Eso El primero Son diez ¿Vale? Lo único que son menos Es el último Venga Llevo ya Tres Cuatro ¿Vale? Lo que os comenté En las explicaciones Es donde se me va el tiempo Nos quedan Doce minutos De sesión Así que yo creo que Un pelín Nos vamos a pasar Hacemos el estiramiento Un poquito más corto ¿Vale? Venga Llevo ya Siete Ocho Nueve Y diez Vale Vamos con el segundo Abre un poquito pierna Poción de cruz Giro Toco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nos quedan dos Nueve Y diez Vale El último Nos levantamos Damos vuelta Nos colocamos atrás Golpeamos Tengo que girar Si no me choco Allí Uno Dos Y vuelvo a sentar ¿Vale? Eso Son cinco Solos ¿Vale? Ya completamos una Venga Va Alperna las dos piernas Para trabajar igual Dos Nos quedan tres Eso Eso Venga Tres Nos quedan dos Vamos Las dos Últimas Chicas Chicos Eso Cuatro Nos sentamos De nuevo Venga La última Vale Vale Y me siento Ok Pues muy bien Nos quedamos en sentar Cambiamos la posición Voy a cambiarla yo en este caso ¿Vale? Y entramos Segunda serie ¿Vale? Venga Como hemos hecho al principio Nos levantamos Rodilla arriba Ok Tres Dos Uno Venga Entramos Uno Y dos Me siento Eso Está bien Venga Completamos Una Dos Tres Cuatro Cinco Nos queda la mitad Seis Siete Ocho Nueve Y nos queda una más Chicas Chicos Eso Y bien Vale Sago un poquito De cuero hacia afuera Separo las piernas Alto el hombro Vamos por donde cruz Venga Entramos Abajo Giro Uno Son diez Dos Tres Cuatro Cinco Seis Venga Nos quedan Tres más Siete Ocho Nueve Y diez Va el último Venga Me levanto Aquí giro Aprovecho para girar la silla Golpea atrás Uno Dos Y me siento Venga Eso Uno Atrás Y atrás Dos Venga Vamos por la otra última Eso Tres Venga Nos quedan dos Vamos chicas Chicos Eso Venga Va Golpeo Golpea Para estar bien Ese culete Y la subida Venga Una más Eso es Eso es Y me siento ¿Vale? Muy bien Chicas Chicos Podemos completar Segunda serie Nos queda Una serie más ¿Vale? Para acabar Esta rutina Este segundo bloque ¿Ok? Para abajo Para abajo Venga Tres Dos Uno Venga Rodillas Eso Uno Venga Está bien Va Dos Tres Cuatro Cinco Venga Nos quedan cinco Más Chicas Chicos Seis Siete Venga La otra última Ocho Nueve Bien Bien Vale Saco un poquito De culete Abrimos un poquito Más piernas Brazos Puedo un de cru Giramos Toco Venga Uno Giro Tronco Y toco Dos Tres Cuatro Cinco Seis Venga Nos quedan cuatro Siete Ocho Nueve Diez Venga El último Cinco más Aquí Me levanto Volpeo atrás Y me siento Eso Uno Eso Venga Dos No cantera más Vale Venga Va Cuatro Y la última Eso Es Y me siento Cinco Vale Voy explicando la última Que la verdad Que tenemos el tiempo Pegado Pegado Recordad Los comentarios Al final No nos va a quedar Tiempo Además este Creo que es un poquito Más rápida Vale Vamos a trabajar Aquí de pie Tenemos Sentradía profunda Apertura lateral Con rodilla arriba Y femoral Vale Serían Diez Diez y diez Estamos Ahora creo que no va a dar tiempo Vamos a hacer solamente dos series Vale Sería Sentradía profunda Me agarro bien Bajamos un poquito más Y subimos Vale Tres Aventada Bajamos un poquito más Si no podemos No pasa nada Hacemos como siempre Aquí Y ya está Vale Es el primero El segundo Sería apertura lateral Rodilla arriba Apertura lateral Rodilla arriba Hacemos cinco Y cinco Y femoral Aquí Cinco con derecha Y cinco con izquierda Vale Vamos a hacer solamente Dos series rápidas Porque no va a dar tiempo Vale Nos queda dicho Cinco minutos solamente Y hay que estirar Vale Venga Entramos Va Eso Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Dos más Nueve Diez Vale Apertura lateral Cinco Una pierna Uno Dos Rodilla arriba Y abre Tres Cuatro Cinco Vamos por la derecha Cambio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Venga Femoral Cinco derecha Cinco izquierda Me agarro bien Elevo pierna arriba Aquí Estiro Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cambio Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ok Recuperamos Nos queda una serie más Vale Que solamente vamos a hacer dos Porque no va a tiempo De hecho nos quedan Tres minutos Para estirar Así que vamos a la segunda Segunda y última Sentadilla Ok Chicas Chicos Para dos Venga Va Eso Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Venga va Apertura lateral con rodilla arriba Uno Son cinco Dos Tres Cuatro Cinco Mira cambio de otra pierna Eso Eso Uno Dos Tres Cuatro Cinco Mira nos queda esta moral Chicas Chicos me apoyo Estiramos Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Mira cambio Izquierda Estiro Va Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Pues recogemos Vamos a estirar Voy a cambiar la musiquita Nos queda para estirar Minuto y medio Vale No pasa nada Si nos pasamos un poquito Si nos esperamos un par de minutos No pasa nada Lo que no puedo pasar Son siete o ocho minutos Por eso Por eso va a cortar Vale Por eso no pasa nada Si nos Si nos pasamos un poquito Vale Venga Hidrataros un poquito Vale Vamos a ya lo que es Relajar Que la parte final Ha sido un poquito Más celera normal Espero que hayáis podido Seguir los ejercicios Porque ya cuando Cuando veo que me queda poco tiempo Intento ir un poquito Más rápido Y como tampoco veo Pues no sé si Si estáis yendo bien O estáis yendo mal O podéis seguirlo O no podéis seguirlo Vale Saltamos un poquito Aquí atrás Relajamos Vale Relajamos aquí de nuevo Saltamos brazos Vale Balanceamos un poquito Vale Estiramos al frente Brazos Aguanta posición Vale Estiramos arriba Aguanta posición Arriba Vale Vale Venimos Atrevo al pecho Aguanta posición Vale Vale Cambio Atrevemos aquí un poquito Al pecho Vale Abrimos un poquito aquí Piernas Estira el frente Juntamos brazos Y aquí aguantamos posición Manteniendo activo El abdomen Vale Giramos al otro lado Vale Apoyamos Voy a la derecha Mantengo un poquito Cambio Vale Cambio Vale Cambio Vale Buscamos un punto de apoyo Vamos con cuádrice Acabamos Pierna derecha Vale Cambiamos de pierna Eso Aguanta un poquito El estiramiento Muy bien Chicas Chicos No me enrollo más Que me he pasado hoy de tiempo Nos vemos mañana Que descanséis Chau 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 Gracias por ver el video.